Hola que tal, soy Mololo Estoy aquí Cocinando Cristal Para hacer 64 tanques Para hacer un cacharro que espero sirva Para dejar seco Dejar seca la cantera Bueno, tengo que hacer mas bronce Estoy perdiendo tiempo al hacer mas bronce Como se hacia el bronce El bronce Este era una mezcla de Bronce Bronce, bloque de bronce El lingote de bronce se hace con bronce Y con bronce también se hace El lingote de bronce también se hace así Y se hace así Tengo que apuntar estas cosas Porque luego no se cual de todos los lingotes Será el bueno El lingote de mecanism se hace con polvo refinado De hojalata Polvo refinado de hojalata Que tengo aquí a patadas Pero tengo eso cocinando Cristal Así que esto lo vamos a cocinar aquí Polvo refinado de hojalata para que haga bronce Y ya está, polvo refinado de hojalata y punto En el infusor metalúrgico Aquí va a salir hojalata Tonto Impusor metalúrgico Aquí es donde tengo que meter el polvo este Más Mucho más necesito Tindast Así que necesito mucha más hojalata Venga Aquí no habrá más Nada Aquí no habrá más Claro que no Tind 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 Tindore, claro Cómo no Que no se puede fabricar de ninguna manera Claro, cocinando Tindore del nether Que es lo que va a haber que ir a por ello Que me veo, me veo jugándome la vida En el nether para conseguir hojalata de mi Porque no hay tin, no hay hojalata ya en ningún lado Todas las hojalatas que había la hemos usado La hemos pulverizado Y no es suficiente Para hacer suficiente bronce, para todo lo que no hace falta hacer Va a haber que canterizar el infierno, chaval Pero es que canterizar el infierno es un descontrol Eso es un descontrol O plomo Chicos No vamos a poder hacer la nave espacial Si no canterizamos el infierno en busca de hojalata Y en el momento que empecemos a coger hojalata en el infierno Lo que nos va a pasar Sabéis lo que va a ser Que van a venir todos los hombres cerdos a por nosotros Eso va a ser un problema, eh Eso va a ser un problema No se nos ha acabado esto también Bueno, que desgracia, todo que desgracia Todo desgracias Desgracia tras desgracia, chaval Por lo menos el hacha se arregla sola Fíjate que viene esta ya Da gusto, verdad ¿Venís o qué? ¿Quedáis ahí? No venís Tú sí vienes Pero tú estás a reventar de mierdas en el inventario, ¿no? Tiene sitio para algo de madera, sí Pues vámonos Total, para cocinarla, que es lo que vamos a hacer Este árbol, este árbol es el que se la está jugando, chaval Porque no cuela, que yo ahora venga aquí Le pegue aquí un hachazo Una serie de hachazos Y caiga el árbol entero, ¿verdad? No, claro que no Esto es coger aquí abajo Voy a subir Un suministro infinito de madera prácticamente Y lo vamos a aprovechar Vale Vamos a quitar las hojas de prisa Tiene que haber algo que corte hojas de prisa Y la dinamita no cuenta, ¿eh? Muy bien Venga, hasta abajo Eh, no vale, se ha acabado La madera Eso es trampa Si no vale, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos Madera Esto para abajo, venga A ver si no llegamos hasta abajo, venga Acaba y para abajo, así a lo bruto Tiene que haber un momento que lleguemos No, tampoco Voy a dejar los huecos por dentro Va a ser tremendo bruto Va a ser un horror Pero bueno Esto es un insulto a mi inteligencia, ¿eh? Ya Toda esa madera ya no está ¿La cogéis o qué? Gracias No decaes Este árbol no va a decaer Si decae, ¿no? Si, si decae, si decae Vale No sé qué tipo de madera da Mucha madera, cogerla toda Muy bien Así sí Toma ya Para arriba no hay, pues para abajo Ya te has roto Ahora te arreglarás Si ya te estás arreglando Muy bien, ¿cómo estáis de madera? Pues tengo un montón Lo que no sé es Si esta madera La puedo cocinar en... Pues no tienes tanta, ¿eh? ¿Y tú, Junior? ¿Dónde está, Junior? ¿Dónde está, Junior? ¡Junior! A ver, se ha metido, Junior ¿Está perdido? ¿Está perdido? Aquí ¡Junior! ¿Y tú cómo estás de madera? ¡Junior! ¡Estáte quieto! Qué nervioso es, por favor ¡Qué locura! ¡Estáte quieto! Y ahora se han perdido patitas ¡Estáte quieto! ¿Tú cómo estás de madera esta? No tienes Redwood Bark Redwood Bark, ¿he cogido yo toda? Tú eres tonto A ver, patitas 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 Tiene que estar por aquí, tiene que estar el agujero ¿Dónde estás? Patitas ¿Quién me ha perdido, chaval? ¡Hala! ¡Venga, sí! Me voy de aquí Me voy de aquí, ya aparecerá patitas Y si no, pues ya la teleportamos Ayudándonos del portal inferno Ahora el misterio es Si cocinamos esto nos dan carbón vegetal Que va a ser que no Y va a ser una pérdida de tiempo que hemos hecho Y de patitas y de todo Patitas ha vuelto el sol Está por aquí Le he oído yo claramente No sé dónde Pero está, está Vale, puedo cocinar esta madera y se convierte en carbón vegetal Cogemos los cristales, ponemos la madera y Carbón vegetal Carbón vegetal, carbón vegetal ¡Sí! ¡Hala! Pues podemos cocinar mierda de esta Podemos cocinar mierda de esta ¡Hala! Venga, sí Hasta el desmayo Tierra, tierra, tierra Mierda, mierda, mierda Basura, basura, basura Tin no tiene, ¿verdad? Me vendría tan bien que tuvieras hojalata a patadas, chaval En fin, tú tampoco tienes hojalata, claro Tú lo vas a tener Algo de cable universal Un montón de mierda lo que tienes Qué desgracia Ya, nada Pues ya, poco podemos ver ya Necesitamos la hojalata ¿Y el bronce no lo puedo hacer con una aleación de cobre y algo? A ver, espérate No puede ser Que la única manera de hacer Bronce Sea con hojalata No puede ser Esto era la mirada en otro capítulo Pero no me acuerdo Hojalata Mierda de esta Hojalata Mierda Mierda Que sí, que la única manera de hacer bronce Es con hojalata Es cocinando hojalata Así me he quedado Una mirada Ahí lo voy a hacer El salpeter este no lo quiero para nada A ver Me alucina no tener toneladas y toneladas de hojalata Me parece obsteno Me parece criminal En fin Me voy al infierno a por... Me voy al infierno a por mierda de esta Lo que debería hacer ya que voy es ahora cuando llegue al infierno encapsular el portal De allí Muy importante Vamos allá Porque siempre me la estoy viendo canutas aquí cuando cruzo Me parece que cuesta el viaje Está siendo un viaje intenso De acuerdo, a ver Que yo me oriente Lo primero de todo Bloquear este portal Tú, 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 tú Antes de que vengan los... La mierda los ghasts Además tengo que hacerlo todo esto a escondidas de los hombres cerdos Que se van a pillar un rebote Si no Te lo flipas Vale Me vale ¿Esto qué es? Azufre ¿Esto qué es? Ferroso ¿Esto qué es? Azufre ¿Esto qué es? Más ferroso Y pa' allá que hay ¿Esto qué es? ¡Ojalá está infernal! No la puedes picar con esto Necesitas un coso de picar Capaz de picar oscidiana Y no me puedo hacer de diamante, claro Con Tinker's Constru no puedo hacerlo de diamante esto No pasa nada Que no es un pico de diamante preciso Que nos lo está guardando el FNF Este, ¿ves? Y el que vamos a coger ahora mismo En cuanto pasemos por casa Allí Bueno, el FNF3 Si no te importa El pico ese lo necesito yo Muchas gracias En cuanto empiece a picar esto Van a venir los hombres cerdos A matarme todos Con un gran deseo De acabar con mi vida Yo lo dejo caer Para que conste Vale, esto queda así redondito Uy, qué cabreos han pillado Esto ha sido muy poco inteligente O muy poco seguro Pero ha sido Pero era necesario Me voy, ¿eh? Yo me voy No queréis nada conmigo No queréis nada ¡Ay! Cago en tu padre Está en casa Ha cruzado Vas a ver Míralo ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Decapitado Cabrito Chicos, nos vamos a casa ¿Cuántos tenemos? Seis ¡Toma mierda! ¡Eh! Se ha cruzado Me cago en diez Se ha cruzado Espera Ven Voy a tener que ejecutar A todos los hombres cerdo ¿Ya te tengo recogido? Sí Estáis los dos No estáis los dos Vale A ver si encuentro más Porque parece que aquí ya no queda Un hombre cerdo Vale Hierro Hierro Ojalá Vaya ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Estáis un poco por las alturas Paso de vosotros Me río de vuestro disgusto Me río de vuestro disgusto Sufrí, sufrí Oh, qué triste es vuestra vida Qué triste es Hoy cómo sufrí Y lloráis La pérdida de vuestra hojalata Estás tirado Para matarme Estás tirado Para venir a matarme Porque quiere la hojalata Para ti Para ti toda Ya te hago Al final Ahí Cabrito Que ha matado Como su padre Cabrito Y Patitas y Junior Están allí En fin Esto ahora va a ser complicado Esto ahora va a tener su historia Vamos a hacer un primer intento A ver qué pasa Con una espada Con una espada y un pico de mierda roto No Tengo un pico hecho Ay, madre mía Siempre estamos igual No tengo mi vuelatrón Yo quiero el vuelatrón Que tenía yo Virul, 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 virul Ya ha cruzado A ver Esto soy yo Muerto Este es un hombre cerdo Que me voy a matar Ya le maté yo a él Gracias Ahora vendrán a matarme Más hombres cerdo Vale Mucho mejor A ver Esto se viste Esto se viste Esto se viste Tú te vas a quedar abajo Venga No te comas mis cosas Bueno Se las comió Ya da igual Eh ¿Dónde está el otro? ¿No está el otro? Está el otro de aquí Bájate Ojalá está Que sí, que sí Que me odiáis Que me odiáis Sí, ya lo sé Que me odiáis Gracias Yo también os odio a vosotros No me lo tengáis Venga A ver cuántas hojas Ojalá te has sacado de aquí Chicos Vámonos Ahí Estoy pegando Con un pico de diamante Cabrón Ah, ah Me muero Ah, muero envenenado Me voy Me voy Me voy Muy malito Muy malito Y ahora Patitas y Junior Se quedan aquí en el infierno Así es que Como si lo hubiera Bien ¿Y quién tiene toda la falata? Patitas y Junior No, la tengo yo He cogido algo de hierro No, 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 no El hierro es fuera Y Patitas y Junior Vale Eso fuera Y esto fuera Me voy a ver A Patitas y a Junior A recogerle Voy a morir Me encuentro fatal Hola Al bolsillo No está Junior Patitas 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 ¿Dónde estás? A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan mis cohetes? ¿Por qué no funciona mi jetpack? No funcionaba mi jetpack No puedo consentir Que no funcione mi jetpack Pues se acaba el capítulo No me va a quedar así Bueno Volveré a por mis cosas Entre capítulos ¿Eh? No os creéis que me voy a quedar Una semana Mediéndome con la incertidumbre ¿Tú qué haces aquí, cabrito? ¿Tienes tú mi jetpack? ¿Dónde está mi jetpack? Caray En fin Muchas gracias por mi vídeo Suscribiros al canal Darle me gusta Y sobre todo comentar Por favor Que me da mucha felicidad Y mucha alegría A la muchacha Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!